Y bueno, arranquemos esta conversación maravillosa porque ustedes se van a cambiar, a viajar todo con el equipo de Viajes Humboldt, gracias por recibirnos y vamos a hablar de esta unión maravillosa, de este concepto que estoy tan contenta, tiene tanto que ver conmigo. Yo le llamo como de, como le llaman la gente y bautizaron la arepa estilo Shia, tipo Shia, que a mí la palabra tipo no me gustaba, pero al final me acostumbré porque son nuestros mismos oyentes, televidentes, nuestros mismos seguidores que le pusieron el tipo Shia, es tipo Shia total esta unión de ustedes. La vida es viajar y comer bien para mí, así que qué maravilla, querida, bienvenida, gracias por estar con nosotros y bueno, poderos contar de esta unión que ya es una realidad, ya arrancó yo cuando estaba en Caracas, quise tenerlos, hice un programa especial desde Cacao 7 en La Guaira, en el aeropuerto internacional, en el área nacional, donde también estamos por cierto también en el área internacional, pero traté de tener el launch box en mis manos y no fue posible, Andrea. Andrea Villal, directora ejecutiva de Viajes Humboldt Plus, bienvenida a Un Café con Shia. Gracias Shia por esta súper invitación y bueno, por apoyar los emprendimientos, la verdad, estamos súper contentos de poder finalmente generar este encuentro, ¿verdad? ¿Me escuchas? Sí, sí, claro, perfectamente. Ok. Escucho perfecto, claro. Bueno, sí, fíjate, nosotros ya venimos desarrollando este proyecto de Viajes Humboldt Plus, que es como un agregado a Viajes Humboldt, donde nos encargamos de comercializar paquetes turísticos nacionales e internacionales en Venezuela y fuera de ella, ¿ok? Y bueno, nada, venimos con varias noticias, hemos hecho bastantes alianzas súper productivas, súper enriquecedoras y bueno, es un poco de eso, pues, por ahí va la canción. A ver, en este caso, en este caso, Viajes Humboldt, vamos a explicar algo, es una agencia de viajes, no es una línea aérea, pero ustedes conectan con todas las líneas aéreas. Es correcto, Viajes Humboldt es una agencia de viajes que tiene ya más de 58 años en Venezuela, bueno, realmente es reconocida por su amplia trayectoria, ellos se especializan como tal en la venta de boletos aéreos nacionales e internacionales, y bajo esa premisa, pues, surge Viajes Humboldt Plus, que le da como ese agregado donde el cliente no solamente va a tener el boleto aéreo, sino también va a tener el alojamiento, va a tener los traslados desde el aeropuerto hasta el hotel donde elija, van a tener... Dependiendo del destino, exacto. Dependiendo del destino, sí. Es importante, Andrea, contarlo y explicarle a aquellos que no están familiarizados, porque siempre hay público que nos falta llegar, menos mal y que bueno, y siempre hay público que no conoce de Viajes Humboldt, entender un poco el servicio que dan, y dentro de este servicio, buscando ustedes abrazar todo lo que es la experiencia de un viaje, sea por vacaciones, o sea, sea turismo, o sea empresarial, o sea educativo, porque si una de las cosas tenemos que hablar, es que la conectividad nos une al crecimiento también, y bueno, la pandemia nos hizo tanto daño en eso, al crecimiento también intelectual, al intercambio científico en el área que yo más me dedico, que es el periodismo de salud, pues lo vimos todo muy, muy detenido, por falta de la conectividad de los viajes, ya gracias a Dios se está retomando todo esto en nuestro país, además mucho antes también ya se habían detenido muchísimos viajes, la conectividad no era una presente activa ni protagonista, ahora pues nuevamente estamos viendo, quiero que la gente conozca lo que hace Viajes Humboldt, y dentro de eso ustedes quieren un poco como hacerlo más amigable, y me gustaría saber por qué pensaron en un launch box tan saludable, en un launch box que no solamente te está dando alimentación, sino que además ustedes tienen ese foco en cuidar a las personas en este mundo saludable, que ya no es solamente de un sector, o no debe ser solo de un sector fitness o fit, sino al revés, el mundo ha entendido la importancia de cuidarnos, y así nos hablas de esa unión con Cacao 7, Andrea. Sí, fíjate, ha sido una alianza maravillosa, la iniciamos con uno de nuestros viajes al Estado Mérida, el año pasado en diciembre, y bueno, se nos ocurrió la idea de ofrecerle, es algo que nos distinga de los demás, ok, y bueno, nada, apareció pues Cacao 7, nosotros estábamos súper contentos pues de recibirlos, o sea, ahí en la, más bien ellos nos recibieron a nosotros en su local, y bueno, empezamos como a crear algo, y surgió esta idea de una cajita donde esté incluido pues el desayuno para aquellos paquetes especialmente nacionales, donde las personas salgan muy temprano en la mañana normalmente, por ponerte un ejemplo, un paquete a los roques, sales en la mañana, pero no te, en la posada no está incluido el desayuno, entonces nosotros pues te estamos dando esa opción de ya llegar a destino pues con un desayuno bastante completo, y bueno, es algo diferente que nos distingue, aparte el diseño de la caja quedó espectacular, y la verdad es que la gente ha sentido muy bien este proyecto, ¿no? Este, le encanta, o sea, le encanta aparte de abrir en el avión, o sea, tu cajita con el logo de ambas marcas, ha sido como, wow, o sea, Viajes Humboldt está ahí, Viajes Humboldt me acompaña, no solamente se encarga de organizarme el alojamiento, sino el traslado aéreo, sino también pues que llegue a destino ya desayunado, porque no hay nada más importante que el desayuno, ¿no? E incluso también tenemos para vuelos internacionales, pasajeros que salgan en la tarde, pues también tenemos un formato launch, que es un poquito más, digamos, elaborado, y bueno, básicamente pues eso, estamos súper contentos con esta alianza, y espero que, bueno, que prevalezca por el tiempo, ¿no? Qué bueno, qué bueno esa noticia, bueno, aquí estaba yo que me estaba dando algo pensando en los roques que tengo tantos años sin visitar, imaginándome con mi launch box, y llegar a los roques, que esté todo listo, que es sabroso. De verdad que los felicito por esta súper iniciativa de pensar de esa manera, esto es dar un servicio completo. ¿Qué ibas a decir, Andrea? No, que la aceptación de esto ha sido como, ¿sabes? Ha sido para nosotros una sorpresa. La verdad es que la gente se va a... No se quiere tomar fotos, o sea, nos han llevado selfies, fotos, mira, ¿sabes? De verdad que la receptividad ha sido bien positiva. Tenemos esto, entonces, para los vuelos nacionales, y también en los vuelos internacionales, este launch box va a estar, forma parte de aquel que vaya ahorita y compre su paquete con viajes Humboldt Plus. Sí, iniciamos... Andrea, explícanos eso. Iniciamos esta alianza del launch box con los paquetes nacionales, y vamos a empezar a agregarlo a los paquetes internacionales. Importantísimo. Andrea, ¿cuántos destinos...? Perdón, te escucho. Que es un agregado al paquete turístico que estás comprando. Claro, claro. Por ahora, con los nacionales, tenemos con ustedes todo el territorio nacional cubierto, para comprar todos mis viajes, si voy a Margarita, si voy a trabajar a los Andes, si voy al Zulia, si voy a los Roques, como tú acabas de decir. Tomando en cuenta que el Cacao 7 está en el aeropuerto, siempre y cuando el paquete turístico, pues, involucre un traslado aéreo, ¿no? Claro, claro. Como Mérida, te lo incluimos, los Roques, Canaima, en Canaima ha sido, bueno, una aceptación increíble, porque, claro, son vuelos que salen a las 10 de la mañana, entonces, digamos que estás en el aeropuerto tres horas antes, dos horas antes, y estás con el corre-corro y tal, no sé qué, entonces llega la gente de Cacao 7 y te... Te entrega tu Loan Box. Mira, no tienes una imagen, no tienes ahí la caja de... Sí, lo tengo, pero no sé cómo compartir... Ya va. No sé cómo compartir esta... Andrea, me están preguntando ¿cuáles son los destinos internacionales que puedo obtener con viajes Humboldt? Aunque no era el tema, pues, bueno, tengo que preguntarles para dar esa información a nuestros oyentes. Mira, los destinos internacionales actualmente que tenemos empaquetados, pues, principalmente ahorita tenemos Cancún, tenemos Punta Cana, tenemos Santo Domingo, tenemos paquetes a Europa, tenemos paquetes a Orlando, a Miami, a Disney. Realmente abarcamos, o sea, sacamos hace poco uno a Jamaica, a Costa Rica. Claro, la mayoría de ellos con visa, pero bueno, la verdad es que se ha movido bastante bien, estamos muy contentos con la receptividad. Y como te digo, esto tiene un año, va a cumplir un año ahorita en abril y bueno, estamos bastante animados, aparte que también surgió como la oportunidad después de la pandemia de ver ese interés por el venezolano en salir de su casa, en salir y recorrer el país. Acuérdate que vivimos una época, pues, encerrados completamente. Claro, lo venía comentando, la falta que nos hacía la conectividad interna y externa, cuidado, toda, el poder recorrer nuestros lugares, salir, hacer turismo, disfrutar, visitar a las familias, todos tenemos familias, la mayoría regados en toda Venezuela, así que de verdad les felicito por esta iniciativa, Andrea. Y nos vamos a dar las redes sociales, teléfonos, si hay de contacto, alguna página, todo lo que tengan para conectarse con ustedes y no perder este enlace. Andrea. Nuestras redes sociales son arroba viajes Humboldt y arroba viajes Humboldt Plus y bueno, nos pueden contactar por los teléfonos 0212-991-01010, ese es el local, o 0424-120-9919, que es el corporativo. Gracias, de verdad, quédate ahí conmigo y nos vamos a hacer una foto rápidamente para cuando montemos esta entrevista también en diferido, porque estamos en vivo directo, me voy a ir a identificar, poner un buen tema musical para venir a despedir, pero quiero recordarles que este sábado 26 de marzo a las 11 de la mañana nuestros niños y niñas del orfanato de AC Luchemos por la Vida, de la cual soy embajadora hace tantos años, bueno, necesitamos, van a ser bautizados, otros van a tener su primera comunión y estos niños son llevados adelante gracias al trabajo de Luchemos por la Vida, necesitamos padrinos, necesitamos madrinas, así que si usted quiere llevar un regalo, una ofrenda, algo para compartir en la comida, que tan difícil se ha hecho la comida, el refresco, la torta, que esos niños puedan estar felices, pueden llevar algo, y si no pueden ir directamente, pues pueden ir, esto va a ser, bueno, esto va a ser en la Iglesia Inmaculada, la Concepción, en el recreo Caracas, pueden ir directamente el propio 26 de marzo, a las 11 de la mañana, pero si no, nos pueden escribir a arroba AC Luchemos por la Vida, en nuestras redes sociales, o me escriben directamente a mí, arroba al Gia Bertoni, en privado, y yo les pongo en contacto, y me dicen cómo yo les hago todo el enlace, para hacer llegar su aporte, y su ayuda, para nuestros niños y niñas, de la Fundación, gracias, me voy a ir a los estudios, identificamos, si yo me hago la foto con Andrea, de Viajes Humboldt, no dejen de seguirles, adelante. Y cada entrega, es una presentación publicitaria, de Digital, el mundo se hizo digital, y lo digital es Digital, del Centro Diagnóstico Docente de las Mercedes, pensamos en tu salud, de Hispana, de Seguros, cerca, muy cerca de ti, gracias al equipo de PIT Servicios, Protocolo y Transporte Caracas, Venezuela, a nombre de Respira Libre, el Centro Respira Libre, gracias al Centro, Wall Street English, para hablar inglés, online, o presencial. Y Vanesco, Banco Universal, más de 20 años, haciendo responsabilidad social, en el país, apoyando, lo que yo llamo, anticuerpos del país, y anticuerpos del mundo, a los empresarios, y emprendedores, venezolanos, Vanesco, Banco Universal. le re Pharmacterium, a los demás, no que sepa. Y a losаньше, y a los demás, no que sepa. Y a losacs,